Vamos con Agustín Martínez porque nos tiene una información de una persona que fue detenida, una mujer detenida en San Pedro Garza García, pero ¿por qué? Adelante Agustín. Así es Josué, muy buenos días. En horas recientes, una mujer trabajadora doméstica quedó vinculada a proceso luego de que se demostró su probable responsabilidad en el saqueo, el robo de múltiples artículos de la casa de sus patrones en el sector de Colonial San Agustín en el municipio de San Pedro. Esta mujer de nombre Cecilia, 49 años de edad, bueno, es señalada como probable responsable de la sustracción de decenas de bolsos de dama, bolsos de mano de reconocidas marcas y diversa joyería, así como documentos, todo con valor aproximado a un millón seiscientos mil pesos. Derivado de estas indagatorias, la Fiscalía del Estado a través del Ministerio Público realizó un cateo en el domicilio de la sospechosa en el municipio de García, donde recuperó la mayor parte del producto de robo. El caso continúa, la mujer se encuentra vinculada a proceso. Muy bien, estaremos atentos. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. ¡Gracias!